Ya estamos de regreso aquí con el pleno de Zona Franca, se incorpora a Arnaldo Cuellar, Alfoncina Ávila, Carmen Martínez. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues bueno, uno de los temas que se tocaron esta semana es el primer lugar que obtuvo Guanajuato en tomas de combustible robado. Más de 1.800 tomas, aproximadamente 250 más que en 2017 cuando fue segundo lugar, Puebla lo superaba. Pues bueno, Guanajuato, pese a la entrada del ejército, pese a los reforzamientos, aquellas reuniones con el director de Pemex, González Anaya, que ahora es el secretario de Hacienda, se hicieron ruedas de prensa, se anunció clausura de franquicias de Pemex, se anunció también una limpia en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca. Y aún así con todas esas medidas, el 2017 cerró con Guanajuato a la alza y primer lugar nacional. Hoy una rueda de prensa sobre este tema, Carmen. Sí, bueno, en realidad fue una rueda de prensa para dar a conocer los avances en materia de seguridad a los primeros 11 días de la entrada de la policía militar. Pero bueno, debido a esta información que salió, ¿no?, destacando Guanajuato en este primer lugar de sonroso en robo de combustible, pues se tocó en particular el tema del huachicol, del robo de combustible, y se hizo un llamado de atención de parte del gobernador Miguel Márquez para las autoridades de Pemex. Incluso, bueno, lo respaldaron el general Díaz Organitos al señalar que Pemex no ha tenido la disposición de unirse al grupo de coordinación para revisar nuevas medidas en este tema. Daba nada a conocer algunas cifras que son importantes. Entonces, ahorita no las traigo así exactamente a la mano, pero recuerdo más o menos en números globales. Por ejemplo, lo que va de este 2018, en tan solo un mes y día, se han decomisado un millón de litros en vehículos robados. Pero esto comparado al 2014, pues es bastante amplio, porque en todo el 2017, perdón, se decomisaron 4.600.000 litros, más o menos. Entonces, bueno, que se haya decomisado un millón de litros en un mes y días, comparado con la cifra del 2017, pues es importante. Ellos mencionan que esto no significa que se esté dando más robo y que además, este primer lugar, pues es difícil de medir porque no tienen una medición exacta de cuántos litros ingresan al Estado, cuántos litros salen del Estado, cuántos son los litros que vende Pemex, porque no hay una comunicación directa con Pemex. Entonces, ellos dicen que, bueno, es muy difícil de medir el impacto que tiene este delito y la manera en la que se puede saber si Guanajuato es o no el primer lugar en el robo a combustible. Pues esta es la defensa que ellos dan, no hay colaboración de Pemex, la exigen nuevamente y, pues, se escudan diciendo que no hay manera de medir. Digo, pues es lo que llama la atención, porque hubo cambio en la dirección general de Pemex. Sí. Este, y que nuevamente, digo, porque antes de las reuniones con el director anterior se hablaba de esa poca colaboración. Este, ya hay esta reunión, se difunde ampliamente el asunto, de hecho, incluso hubo filtraciones, ¿no?, de, pues, diría yo, como generaron finalmente expectación sobre la clausura de las franquicias de las gasolineras, este, y después hacen el cambio este año y volvemos a lo mismo, la misma queja de siempre, Pemex no colabora. Así es, ahora es por este cambio de administración lo que dicen, ¿no?, por el cambio de titular de Pemex, pues, que no se ha dado una comunicación directa. Y también otro, el factor que hablaba también y que ha sido uno de los últimos que ha señalado el gobernador Miguel Márquez, incluso también el comandante de la Policía Federal, el asunto de los decomisos que van a estar haciendo en todos los vehículos que encuentran que transportan combustible, pues, se les va a estar pidiendo la factura. Cualquier tipo de combustible van a estar pidiendo la factura porque mencionan que es importante que al momento de salir de Pemex, de haber realizado la compra, solicitan la factura para poder demostrar que este se trata de un combustible legal, legalmente comprado y que no es un combustible robado. Mencionaban que el 6 de octubre que se hizo este convenio con Pemex, con el pasado director, a la fecha se han decomisado 71 vehículos con combustible que en el momento no tienen la facturación a la mano y al corriente y aproximadamente el 50% de ellos ha demostrado que sí es combustible legal, los dejan ir ya después de que presentan la factura o la factura electrónica y que, pues, el otro 50% todavía no pueden demostrar que sí sea combustible. Lo que llama la atención es que no sean capaces de controlar el flujo de la información. Todo es gobierno. Sí. El gobierno federal, policía federal, el gobierno del Estado y que no haya la posibilidad, digo, tanto se habla de coordinación, tanto se han modernizado los sistemas de información, la facturación electrónica, etcétera, y que no se sepa esto pareciera que en realidad alguien no quiere que esto se dé. A mí me da mucho la atención que Márquez insista en dar ruedas de prensa, así se ha acompañado del ejército, y no busque reuniones de alto nivel, que no busque reuniones con el secretario de Energía, con el director de Pemex, con el presidente de la República. Me imagino que es algo que a todo el mundo le debe de interesar, en la Conago, que se haga más labor de diplomacia política y no solamente estas denuncias públicas, que se ve que tampoco sirven para nada, nada más para cada quien justificarse. Ahora, ya ha habido quejas de los transportistas que normalmente, pues bueno, las gaseras, los que surten a las gasolineras, que también los paran en la carretera, que tenían un sistema de funcionamiento donde se entendían las pipas, cada una no tenía que llevar una factura. No sé si eso haya que cambiarlo, pero va a afectar a todo el mundo, ¿no? El tema, o sea, van a pagar justos por pecadores. Es de tal magnitud el robo de combustible, que ahora todos son sospechosos, hasta las pipas institucionales y los transportistas normales, ¿no? Y los consumidores al final del día no sabemos qué gasolina estamos consumiendo, de qué calidad, si en realidad las gasolineras en las que nos surtimos están comprando combustible robado, ¿no? Porque ni siquiera Pemex fue capaz de clarificar cuando se dieron las clausuras si había indicios de un posible delito. Bueno, el dueño de la gasolinera de Guanajuato, Marco Antonio Bergueda Larios, del que nunca se supo en claridad por qué cerró y que sigue cerrada esa gasolinera, estuvo en la reunión con MIF, lo trajeron como uno de los empresarios que vino a reunirse con MIF, ¿no? No se ha reivindicado claramente por qué cerró su gasolinera, si fueron problemas de qué tipo, si fue que no pagaba bien los impuestos, si daba litros que no eran de al litro o si compraba combustible robado. Hoy no se sabe, pero ya estuvo con MIF, que está hablando en todas partes de que hay que combatir la corrupción. Entonces, pues la simulación llega a todas partes, ¿no? Y también el robo de combustible, porque fue otro de los temas que tocó claramente MIF aquí en su visita, ¿no? Considerando pues el tema de inseguridad que se dio en Guanajuato y que parte de esto pues ha sido factor clave en el robo a combustible. Porque incluso hoy platicando con Carlos Amarripa, pues decía que de los homicidios que ellos han reportado en 2017, el 82% tiene relación con el crimen organizado y de ese porcentaje, el 63% tiene relación con el robo a combustible. Entonces, eso es un porcentaje alto. También están diciendo, bueno, la mayoría de los homicidios que tienen relación con el crimen organizado son por Huachicol y por las autoridades federales no están haciendo nada. Volvemos nuevamente al discurso de tiro a la bolita, tiro a la bolita, sigo tirando a la bolita. Bueno, a ver si tenemos por ahí las palabras de Miguel Márquez. Están en proceso. Pues bueno, porque finalmente, y ahí nos tendrás que explicar, Carmen, la reducción del 32% en homicidios, ¿bajo qué parámetros se hizo? Porque... Se anunció, también. Sí, también se anunció. Digo, porque en enero fue un mes terriblemente violento, ¿no? De los más violentos en la historia desde que se tiene registro. Estamos al 9 de febrero. El 30 y... sí, 32% es una reducción de los nueve días que llevamos de febrero. Sí, en estos días que ha entrado en operación la Policía Milita... Me parece un parámetro bastante... Pues sí, es muy difícil. Es muy pronto y muy difícil de medir. Pero pues para ellos es digno de presumir, ¿no? 32% y además ellos mencionan que no todos los homicidios de este periodo han sido cometidos por relación al crimen organizado. Entonces para ellos también eso es una ventaja porque dicen, no, pues hay muchos que han sido por riñas. O sea, no todos han sido por crimen organizado. Como diciendo, bueno, ahí ya no tenemos nosotros alguna implicación mayor o participación mayor. Pero esta es la cifra que dan como motivo de celebración, ¿no? La reducción de los homicidios, que hay que ver si se mantiene también esta cifra, ¿no? Ojalá que siga así, ojalá que vaya a la baja, ojalá que efectivamente la participación de la Policía Militar de este resultado... A mí me parece que es muy pronto para medirla, ¿no? No son días suficientes, pero pues ojalá que así continúe. Y aparte se da... O sea, este anuncio se da en medio de esta semana que ha sido como muy álgida políticamente, con la visita de mí, de Anaya, parecería... Exactamente, parecería que el gobierno estatal está queriendo decir, no, sí lo tenemos todo listo, lo tenemos ya... Ya hemos contenido estas cifras que han lanzado a Guanajuato a nivel nacional, pues como un foco rojo, ¿no? En el robo a combustible y también en los homicidios dolosos. Y sí parecería que a la entrada de los 1.500 policías militares, pues ya, ya se redujeron todos los índices. Vuelta mágica. Exactamente. ¿Tenemos ya listo a Miguel Márquez? Vamos a escucharlo. Oye, gobernador, ¿y FEMEX tiene la apertura de estar trabajando con el gobierno del estado de Guanajuato para disminuir estos índices? ¿Quiere que diga la verdad? Muy poca. Gobernador, precisamente, ¿a qué siente que se debe esta falta de compromiso con el estado de Guanajuato final? Ya pregúntale a FEMEX, yo ya me... ¿Se ha tenido acercamiento? ¿Qué les han dicho? Pregúntenles a ellos. Tenemos dos meses... ¿Lo han dejado con los gobernadores para combatir este delito? Yo lo que les puedo decir es que el grupo de coordinación no hemos sido omisos ni negligentes. Hemos trabajado todo lo que nos alcanza. Y ustedes saben, yo sí creo, que el tema... Vamos allá. Pero pregúntenle. ¿Exceso de sinceridad o histrionismo exacerbado? No ha sido consistente en decir que no lo están ayudando, ¿no? Pero yo creo que si alguien tiene la película completa de cómo empezó el tema del robo de combustible en Guanajuato, es Carlos Amarri Paz. En estos ocho años... Exactamente. El problema no era de la magnitud que está. Fue creciendo, en algún momento surgió. No sé si lo subestimaron, si lo minimizaron, o qué pasó. Y a la vuelta de los años ha corrompido a las policías municipales. Ha provocado esto que hoy ellos mismos reconocen como la principal causa de violencia. Pero en algún momento hubo un punto de quiebre en el que ellos todavía podían controlarlo o a lo mejor decidieron administrarlo de alguna manera. Me parece a mí un punto de inflexión importante, digamos, ya en declaraciones públicas, es el momento en el que se señala a un líder de robo de combustible en Guanajuato, que el ejército tenía clarísimo, y que lo hicieron con el tratamiento. El C-5 tiene tres, cuatro años funcionando, hay presencia de todas las fuerzas, dijeron que era para coordinarse, entonces, ¿qué pasó? Tienen que dar explicaciones, ¿no? Es un tema que no toma por asalto al Estado, es un tema que se fue incrementando. Bueno, el otro tema, Carmen, que surgió en esta rueda de prensa, es el asunto del joven acambarense que había desaparecido. ¿Hubo noticias? Sí, esto pues, nosotros manejamos la nota desde el pasado fin de semana, el domingo, él ya tenía desaparecido varios días, porque la última vez que su familia supo él fue el martes de la semana pasada. Es Rafael Cardoso Velázquez, tiene 26 años, originario de Acámbaro, radicaba aquí en la Ciudad de León desde hace dos años y medio, y bueno, la familia lo estaba buscando, yo platiqué varias veces con su mamá, bastante desesperados, no preocupados por esta situación. No había información al respecto, hasta ayer por la noche que surgió esta versión y que se dio a conocer hoy temprano, de que había sido secuestrado y sus captores lo habían dejado o aventado en el municipio de Silao, maniatado y golpeado, ¿no? Esta fue la versión con la que amanecimos incluso nosotros, una versión, pues bueno, que se empezó a correr por parte del reporte, porque así se reportó además a la central cuando se hizo el hallazgo del joven. Él dijo que había estado secuestrado y bueno, así se estuvo manejando en la mañana hasta que en rueda de prensa, pues aclaran que nunca se trató de un secuestro, que fue un autosecuestro o bueno, que él se aisló de manera voluntaria, sin decirle a sus papás, sin decirle a sus amigos, a su círculo de amigos, que pues se iba a ausentar esto debido a que tenía deudas que le estaban haciendo, pues ya complicadas de pagar, entonces prefiere aislarse y se va. Y al momento de que lo encuentren, pues él menciona que había sido secuestrado. Intenta mantener esta versión, cuando lo llevan a Cruz Roja, pues a que le hagan una revisión, tomando en cuenta que él dijo que había sido maniatado, revisan que no hay ninguna lesión y ningún signo de que hubiera sido lastimado, después lo llevan al Ministerio Público y empieza a caer en alguna serie de contradicciones y finalmente admite que no estuvo secuestrado, que no hubo ninguna participación de una actividad criminal y que lo único que pasó fue que decidió retirarse del contacto de sus familiares y de los amigos. Bueno, esa es la historia que pasmó por mucho tiempo al municipio de Acámbaro. Bueno, vamos a otros temas porque la parte que nos reúne a los cuatro en este viernes es lo que ocurre con los partidos, es lo que ocurrió con Acción Nacional, con el PRI también. Bien, ¿por dónde empezamos, Arnoldo? Tú dime. Bueno, yo creo que separar ambos partidos porque tienen circunstancias distintas, nada más un poco para iniciar el análisis, yo diría que hemos venido hablando de la crisis de los partidos durante mucho tiempo. Sí. Bueno, pues expuestos hoy en día y sometidos a atenciones como es la elección de candidaturas y este tipo de definiciones, choques de corrientes, imposición de líneas por parte de actores poderosos como en un caso podría ser Miguel Márquez en el PAN o en el PRI Gerardo Sánchez que generó también un poder que logró al final imponer su candidatura incluso al CEN. Los partidos están desnudando toda su pobreza. Su carencia, sí. De vina vida interna, donde puedan dirimirse diferencias, donde se pueda debatir con alguna altura. Es un choque de intereses absolutamente desnudos, ¿no? Donde quieren poder porque quieren posiciones, porque quieren manejar presupuestos y quieren sueldos y quizás otras cosas también que no están exentas como está la corrupción en México aflorando por todas partes. Y ya los partidos no están representando ni una opción mínima, decente y seria de decirle a los ciudadanos queremos conducir a esta sociedad para resolver algunas de sus carencias y de sus problemas. O sea, las carencias y los problemas parece que no les importan. Les importa tener el presupuesto público, pero no ofrecen a cambio de eso contribuir a la solución de los problemas públicos. Digo, los ciudadanos van y contribuyen y participan porque quieren un gobierno que esté atento y que gobierne, en el mejor sentido de la palabra, que ejerce una gobernanza. Y esos cuates no, pues ya es la pura pachanga. Entonces creo que se está quedando clarísimo en esta forma como están eligiendo candidatos. Ahora alcaldes, antes a gobernadores, próximamente a diputados también y a legisladores en general. Todo lo que estás diciendo justifica plenamente, plenamente el cabezal de ayer de la nota de Zona Franca del tianguis panista encilado. Una pasarela de aspirantes, de alcaldes que quieran reelegirse, de diputados que quieren brincar en una alcaldía, de alcaldes que quieren alguna diputación. Y esto finalmente contenido por una mesa de notables, Alfoncina. Estuvimos ahí en un hotel de Silao. De donde surgió precisamente de esa mesa, de esa mesa de notables, trascendió que la propuesta plena para ocupar la candidatura a la alcaldía de León sería Humberto Andrade. Esta fue una propuesta. Habría que aclararlo. Lo que sí quedó claro en esa mesa de notables era la inviabilidad de postular nuevamente a Héctor López Santillán, Alfoncina. Eso realmente era una realidad. Las mediciones no le daban para ser un candidato rentable. Sí, así es como lo comentaba Javier. Una de las características que ha revisado esta mesa del PAN particularmente es que la reelección de los alcaldes tengan una oportunidad de crecimiento o que sean bien vistas por los ciudadanos. Porque la reelección, para empezar, no es un tema que esté como en el imaginario de los ciudadanos. Cuando piensan en la reelección, pues es algo como anticuado. Y negativo sobre todo. Y más con esta atmósfera de inseguridad. Muchos de los alcaldes traen muchos pasivos. En el caso de López Santillana, trae un muy mal manejo de gobierno. No ha desempeñado una función notable en relación a Bárbara Botello, que fue lo que vendió un poco en la campaña en 2015. Y sí, es un candidato que no le garantiza estos votos que necesita Ricardo Anaya a nivel nacional. Son prácticamente los 1.4 millones de votos que necesita Anaya. De Guanajuato. De Guanajuato. Y particularmente en León. Ya le va a dejar un 1.2, ¿no? Sí, exacto. Ya están empezando a ver lo complicado. Sí, entonces la verdad es que tú comentaste algo muy particularmente. Claro, Arnoldo, que es como este botín, ¿no? Es un botín político de todos los partidos. Ver qué posiciones tienen, cómo van de un lado a otro, quién escala más, en qué grupo. Y es muy rechazable desde la sociedad. La sociedad está viendo este desaseo de los partidos políticos que no están viendo por la seguridad, por el desarrollo social, por el desarrollo integral de Guanajuato. Y solo están buscando que su grupo político, ya sea en el PRI y en el PAN, permanezca. Y que pues esto al final ve un crecimiento de morena que a ver qué va a pasar, ¿no? Y de los independientes. De los independientes, ¿no? Lo malo es que, por ejemplo, los independientes aquí en León no tienen presencia, ¿no? Y en lo que vemos al menos en el panorama de ya cómo se van perfilando los candidatos en León, pues no tenemos ni siquiera esa opción como ciudadanos de decir, bueno, Héctor López Santillana, a lo mejor tú lo evaluas como ciudadano, pues a mí no me ha gustado su gestión, ha sido gris. Incluso ha sido criticada por el propio PAN, ¿no? Que bueno, también había otro factor ahí interesante que comentar, que era, por ejemplo, si el PAN no postulaba a Héctor López Santillana, pues sería como reconocer de antemano que se equivocaron durante este triencio, ¿no? Porque además la candidatura de Héctor también fue otra cosa que se sacaron de la manga, porque hace tres años ni siquiera figuraba, ¿no? Y Héctor López Santillana se ha notado que estos tres años, pues lo ha asumido, pues hasta de cara larga, ¿no? No ha querido ser un alcalde muy visible, no ha querido manifestarse, pues cercano a la gente. Incluso el propio PAN, pues lo ha reconocido. Entonces el hecho de decir, bueno, las cartas que presenta López Santillana no son suficientes, ya era, pues como lo mencionan, ¿no? Casi casi un hecho que no iba Héctor López Santillana, luego hay jalones de grupo y nuevamente pues para llegar a una, pues a un contentillo de todos, dicen pues va nuevamente López Santillana, ¿no? O sea, ¿dónde quedamos nosotros los ciudadanos? Pero también habla de una misuginia, ¿no? Dentro del PAN, que me llama muchísimo la atención, porque está el perfil de Ale. Es como la marca de la casa. Exactamente. Márquez no tiene mujeres en su gabinete. Además, ¿no? No hay una alcaldesa del PAN. No, 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 es increíble, ¿no? Pero en esta oportunidad como que tienen los partidos políticos y también una obligación de impulsar cuadros de mujeres en puestos importantes, ahí está Ale Gutiérrez, donde de alguna forma, perteneciendo al grupo oficialista, la han relegado un poco, ¿no? Y eso habla mucho pues de, de, pues de este machismo, ¿no? Institucional, ¿no? Y que además Ale, perdón, ya había estado denunciando previamente este machismo al interior del PAN, ya había dicho en varios... Sí, obviamente no. Sí. No se animó a una denuncia abierta. No, no, pero sí lo había dicho. Lo dijo de manera en el que era una ocasión y después ya se retrasó. Sí, pero bueno, también era importante este antecedente y no se tomó en cuenta. Digo, a mí me parece terrible que sea una mesa de la que forman parte, hasta donde sabemos, bueno, destacadamente Diego Sinue, sus alternantes. Ya retirados de la contienda por la gubernamental. Torres Garciano, Carlos Medina. Y Luis Alberto Villarreal, protegido los intereses de su grupo. Incorporaron a Juan Carlos Romero Hicks. Está Humberto Andrade como jefe del partido, el secretario general del partido, Alfonso Ruiz Chico. Y una presencia que aunque no está físicamente es ineludible, la de Miguel Márquez. Decisiva. Que seguramente se pone de acuerdo con Diego Sinue antes de que él acude a esas reuniones. Bueno, el PAN ha ido degradando esta figura. Las mesas funcionaban en ocasiones, funcionaban en 2015 todavía, para dirimir cuestiones que no querían de que la sangre llegara al Río León. Fue uno de esos casos, lo que tú mencionas, de López Santillana surgiendo como candidato en 2015, después de que Sheffield, igualmente esa vez, plantea un reto a la estructura porque se apunta como el candidato con mayor presencia pública. Le pega a Márquez, a sus dos aspirantes, que eran Héctor Jaime y Diego Sinue, precisamente. Y hace chusa y tiene que sacar un tercero en discordia. Pues estaba pasando un poco más o menos lo mismo anoche. Y yo creo que al final del día, Márquez no le perdona a Sheffield, y quizás Diego tampoco. Esa actitud del 2015, que es donde se les reveló, los obligó a ir a México a sentarse en mesas, a descomponer su juego y sacar uno nuevo. Y es lo que lo están, en esta ocasión, vetando en absoluto. Y según lo que se puede saber de lo que te dicen y checas y te dan una versión y otra y logras más o menos armar algo creíble, porque esto ocurre en un ámbito cerrado. Donde hasta cualquier versión es interesada porque quiere imponer su punto de vista contra los contrarios. Que Humberto Andrade, no me todo, fue una solución frente al empecinamiento de Sheffield. Pero que Humberto pidió ayuda para bajar a Sheffield, porque no quiere verlo en la boleta con otro partido político o haciéndole una guerrilla entre las bases panistas. Y esto no ocurrió. Entonces vuelven a sacar de ese almacén de activos usables o desechables, que es la presidencia municipal de León, Héctor López, que me parece un papel muy triste para el alcalde porque él tendría que estar en la primerísima línea y si hubiera hecho bien su trabajo. Si no lo hizo bien él mismo, pues debería reconocerlo, sería respetuoso del electorado que lo apoyó la primera vez y de su propio partido político. Si cree que puede mejorar su desempeño, tendría que estar también planteando públicamente cómo. Se ha negado y se ha empecinado en no hacer cambios de su gente que no funciona y tú que estás en la presidencia municipal lo sabes. No, se empeña en tener perfiles ahí. Entonces parece que la negociación es que ahora a cambio de ser candidato, de ser un candidato, como dijo Miguel Zacarías y le doy su crédito porque usted hace muy buena frase de resignación y no de designación, le van a pedir que haga cambios en su equipo y que sacrifique a algunos de sus alfiles, que al secretario del ayuntamiento, al jefe de la policía, que pues allá al que le pegan es a Álvaro Cabeza de Vaca, quizás se hace una petición de Carlos Medina probablemente, pero que puede ir un poco más allá, que puede ir Sosa, Enrique Sosa también para afuera. Entonces, ¿a qué grado llega el tema de que Héctor quiere esta reivindicación de la reelección o del intento de reelección que va a sacrificar incluso a su equipo, que viene con él desde la Secretaría de Desarrollo Económico? Y que incluso él venía haciendo como una serie de depuración, ¿no? Él llegó a esta posición en el 2015 con muchos perfiles impuestos. Uno de ellos era, por ejemplo, Daniel Campos. Después de toda esta serie de acciones que él empieza a realizar, sale y mete a alguien de su confianza, que es Verónica, la actual directora de Desarrollo Social y Humano, pero parecía que ahora el gabinete ya estaba como con gente más de su confianza. Y él había manifestado en reuniones ante los medios de comunicación que en esta ocasión sí iba a echar mano de personas cercanas a él, ¿no? Pero parece que no, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando en medio de esta disyuntiva del PAN, todos esos jaloneos. O sea, al final va a quedar, pues, imposibilitado, ¿no? Si queda como candidato para tener un buen ejercicio de gobierno. Yo creo que la campaña también va a ser muy interesante, o sea, porque seguramente en campaña vamos a ver a los ciudadanos confrontando a López Santillana y reclamándole las cosas que no hizo bien. O sea, ya no va a ser como en todas las campañas anteriores donde te le acercabas y escuchabas la propuesta, ¿no? Ahora va a ser tener que hacer una autocrítica y tener que aguantar también por las críticas que te hagan los ciudadanos, ¿no? Y que te digan, ¿sabes qué? No hiciste esto, no hiciste aquello. Yo creo que la gente no está contenta con los resultados que se han dado. Pero López Santillana no es muy asiduo a recibir críticas. No, no es bueno recibiendo críticas. Entonces, le va a ser muy complicado. Yo no sé también si tenga el templo para aguantar esta campaña, ¿no? Si un pretexto para hacer los cambios en el ayuntamiento es que se va a llevar a la campaña a sus colaboradores, pues, entonces, el desastre del municipio se puede reproducir en la campaña, ¿no? Con López Gómez ahí, etcétera. Si lo obligan a trabajar con perfiles impuestos, va a pasar lo que pasó con Campos Lango, porque es un hombre como de costumbres. Entonces, al final del día, lo que muestra el PAN es un agotamiento. O sea, la ciudad donde creció, nació, cooptó a todos los grupos empresariales, que ha dado varios gobernadores, etcétera. El club de exalcales famoso, que eran así como la élite de la élite, ¿no? Y en Lyon no tienen, batallan para tener un candidato. No tienen opciones, se les cierran las opciones. Vaya paradoja. Entonces, eso te habla de un... ¿De un desgaste de gobierno? De una crisis, yo diría, una crisis marcada que el PAN no se ha planteado. Y no conocemos a detalle, pues, digo, yo no lo conozco. Y también que no han rotado perfiles. O sea, no han rotado perfiles de este Dream Team que decían que iba a sustituir, por ejemplo, la mala gestión de Bárbara Botello, que era Luis Ernesto Allala, Carlos Medina, la llegada de López Santillana, ¿no? Que manifestaban un cambio, ¿no? Le vendían un cambio a los leoneses. Pues, no fue así, ¿no? Resultó que la administración no se pone de acuerdo, no hay coordinación. Vemos algunos directores que tienen muchas observaciones de corrupción, ¿no? Incluso actitudes anacrónicas. Efectivamente. Dada precisamente el perfil. El nepotismo que se ha, pues, ha imperado en la administración, ¿no? Ubicando a muchos perfiles ahí panistas, y no solo panistas, sino hijos de varios directores, ¿no? Entonces, pues, no, no le han dado oportunidad a que jóvenes panistas se puedan desempeñar. Y cuando lo quieren hacer, por el caso de Ale Gutiérrez, pues, no le dan la oportunidad, ¿no? Entonces, si esta, pues... Vaya situación. Vaya situación. Nada más contaba el Twitter de hoy en la mañana. Ah, sí. El Twitter que quiso... El mensaje apurado, ¿no? Este... Creo que es una seria situación, porque conversándolo precisamente con Ricardo Sheffield al inicio del programa, es posible que en la noche, a las 12 de la noche, López Santillana era el inviable, la propuesta más cercana era Humberto Andrade, y hoy, muy temprano por la mañana, resulta que el candidato de unidad es Santillana. Este... El hecho de que... Pero de la unidad de quién? De la gente que estaba ahí. De la unidad oficial, porque no hay unidad. O sea, del marquismo-dieguismo. Porque yo dije, ¿por qué unidad? Que andaban enojados, este, ¿quién y quién? ¿El Castor y Héctor Jaime o quién? O sea, porque un titulo, una imagen de unidad lo hubiera implicado, mínimamente a Torres Graciano, ¿no? Sí. O a Sheffield también, ¿no? O a Humberto Andrade, mínimamente a Humberto Andrade, que es el presidente del partido. Sí, que sí, exactamente, sí. Entonces, bueno, ni Linke, por cierto, nadie lo pela, ¿verdad? Pero no sé. Que además nadie les cree, porque los que están ahí, al final de cuentas, ya tienen más o menos un futuro vislumbrado, ¿no? Incluso Alejandra Gutiérrez, el mismo Héctor Jaime, él ya tiene sus ojos en otro lado. Juan Carlos Muñoz, apenas ayer declaró que él, bueno, antier, declaró que él ha sido uno de los diputados federales más productivos y que por eso va a regresar. Realmente, yo diría más que un mensaje, una provocación. Y no sé qué pretenderían, pero lo que escuchamos hoy en día es que el único precandidato registrado hasta este momento, que nadie quiere, porque finalmente es el mal querido desde la elección anterior, Ricardo Sheffield, pues lo único que provocaron es que Ricardo Sheffield se sostuviera todavía más y le dieron cuerda a alguien que si algo le caracteriza es lo disruptivo, lo reactivo que es, ¿no? Y en este momento, como están las cosas, a tres días de que fenezca la fecha, bueno, esto está más revuelto que al inicio. Sheffield es un político también polémico. Caótico. Que un Sheffield ponga en crisis de esta manera al partido que gobierne, que ha tenido el dominio del panorama, también deja mucho que no sepan administrar el pequeño o muy acotado, revulsivo que es Ricardo Sheffield, porque tampoco es Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? No, por el estilo, no, pero también te habla mucho de esa falta de habilidades políticas. Bueno, pero dejamos el pan, ¿no? La verticalidad sí existe, ¿no? Rapidísimo lo que pasa en el PRI, sí, porque el PRI también tiene sus fieros en el alumbre. Ayer cerraron con más o menos 120 tantos registros para candidatos a alcaldías y diputaciones locales. No se le da la transparencia al PRI, no tienen información, no nos la van a dar, por lo menos esta semana. Ahora, me imagino que van a bajar algunos. Pero mira, hay algo que me llama mucho la atención, porque se me hace sintomático y emblemático lo que está pasando, y es la aparición de Irma Leticia Hernández, ¿cómo se llama? González. González, perdón, sí. En Morena. Sí. Porque pareciera ser que el equipo de Gerardo Sánchez también está saboteando a ciertos priistas. Ahí se ve una intención de sabotear a Yulma Rocha. Y la pregunta es si hay una cierta comunicación de alto nivel entre Gerardo Sánchez y jerarcas de Morena. No sé, quizás Leónel Godoy o algunos otros, Ricardo García Seguera, que se sentó ya con Bárbara y creo que se senta ya con todo el mundo. Y que Gerardo Sánchez esté mandando también a algunos de sus cercanos en su grupo político por Morena, sobre todo para fastidiar a algunos priistas que no son de su grupo. Esto te hablaría de que la debacle del PRI todavía iría peor, ¿no? Porque si un perfil como el de Yulma, que pudiera intentar rescatar a Irapato, con unas complicaciones terribles. Sí. Porque le pesa la marca. Le pesará la caída de Mitzi, es que no repunta. Le pesará que la estructura está en manos de... Gerardo también le va a pesar. De Claudia. Azul le va a pesar. Ahí Yulma tendría que ir arrastrando ya solo muchas cosas con el trabajo político que ha hecho en Irapato. Y encima que manden a Irmán Leticia por Morena, pues sí habla de cómo están las grillas en ese partido político que se está suicidando. Decía Ricardo Ortiz, a mí no me preocupa Yulma, porque es el PRI. Me preocupa el crecimiento de Morena. Sí. Bueno, a lo mejor sabe algo de lo que mencionas. Pero el resto, León con Clemente Orozco. No, Villalpando. Clemente Villalpando, perdón. Sí, Clemente Orozco sería bueno. Un gran pintor. Clemente Villalpando. Pues allí también es otra cuestión de jaloneos y estirones que se estuvieron dando en los últimos días también al interior del PRI. Se hablaba de varios perfiles, una ruptura entre los pristas que pertenecen a sindicatos que apoyaban a Fortino. Que bueno, también Fortino estuvo muy perdido en los últimos años, o sea, ya ni siquiera figuraba, ¿no? Pero bueno, había los líderes sindicales apoyando a Fortino. Bueno, también este empujoncito que quería Luis Andrés Álvarez Aranda, que por cierto es primo de Azul, Azul de Echeverría Aranda. Entonces, él también quería colarse dentro de los que se registraran, ser el candidato de unidad. También allí hubo estirones, jaloneos, decían que Clemente no quería. Pero luego al mismo tiempo veíamos que ella estaba haciendo algunos trámites ahí para su carta de residencia. Entonces, bueno, esta cuestión finalmente se define por Clemente. Pero tampoco, aunque dicen, sí, es candidato de unidad, pues estuvo el reclamo de Luis Andrés ahí, claro, ¿no? Testimonía. Cantinfleando un poco, diciendo, pues sí es de unidad, pero, o sea, yo quería, pero el partido no me dejó. Pero aún así voy a apoyar a Clemente porque es un gran amigo. O sea, sí, pero no, sí, pero no, pero sí. Y quiere una regiduría. Ajá, también. Que la pelea por las regidurías va a ser a cuchillo limpio porque esas sí son posiciones viables. Sí. Por lo menos las tres primeras. Y porque además ya va registro independiente, o sea, ya no metes toda la planilla, sino a los registros. Entonces, pues. ¿Y qué dijo Fito Ponce Clemente? Oye, escuché que sí lo conocía. Que lo conoció, este, que lo conoce como delegado de. Instituto de Migración. Instituto de Migración en el sexenio de Felipe Calderón. Dice que es su amigo, que lo conoce bien, es un tipo eficiente, es un tipo que se gracia hizo por ser institucional, que tiene cierto trabajo partidario de las bambalinas. Pero bueno, él entiende y coincide con nosotros que es un desconocido. Totalmente. Elegió el PRI a un desconocido. Hasta recientemente apareció ya como vocero del Comité Erectivo Estatal, que digo, qué bueno porque... Y sin dar ruedas de prensa en el estatal. Aquí en el municipal era donde aparecía. No, entonces, el problema es, el PAN tiene una marca posicionada y tiene un voto duro. Hay perfiles que lo arrastran hacia abajo, que lo lastran, que uno es López Antillana. Pero el PRI como marca está hundido y más en León y en Guanajuato. Entonces necesitaría perfiles que lo jalaran, ¿no? Yo creo que Clemente, no sé, por lo menos ahora no lo veo sumando más allá, ¿no? Y más con el enojo de Bárbara Botello. Que supongo que no, que va a ser huelga de brazos que hay en León, ¿no? Ya lo ha hecho. Y que mal que bien, pues algo le quedará al trabajo político y el manejo que hizo en tres años del presupuesto público, ¿no? En las colonias, en las joyas, o en Jacinto López, o en presidentes de México, a donde benefició. En algún lugar debe haber algo. Bueno, como vemos el mapeo, por lo menos León, así como estamos ahorita. A lo mejor lo que se sentó a negociar Bárbara con Ricardo García Seguera ni siquiera fue su candidatura, sino su apoyo en León a los candidatos a Morena. Eso nadie lo ha dicho. Pero ese planteamiento que hiciste al principio de esta complicidad de Gerardo con Morena, pues sí cobra relevancia, porque a finales del año pasado, a mediados del año pasado, Gerardo Sánchez estaba amagando. Si no voy con el PRI, voy con Morena, ¿no? Si no voy con el PRI, voy con Morena. Entonces, siempre es a tener un poco de sentido, ¿no? Esto que comentas tú. Y los políticos no tienen que irse completitos al otro partido. Pueden desde uno operar a favor del otro. Y bueno, aquí también, por ejemplo, no es directamente el grupo de Gerardo, pero, por ejemplo, está Chachis, que también es un expirista entre los aspirantes a la candidatura de Morena por la alcaldía, ¿no? Y el cercano a Bárbara, ¿no? El cercano a Bárbara. El mito o versión de que Sheffield operó a Jorge Bárbara en el 2012, ahí está, ¿no? Sí. Como tenemos ahorita el mapa en León, estaríamos viendo un ayuntamiento salpica de todos los partidos, porque realmente no hay una claridad. Bueno, y si López Santillana con una mayoría absoluta hizo el gobierno, ¿qué hizo? No, la va a tener complicadísima. Sí, complicadísima. A lo mejor los López Obradoristas son menos complicados que Carlos Medina. Pues, quién sabe, se tienen que poner listos, porque ni el PRI ni el PAN pintan muy bien. O sea, creo que el partido que ha salido menos raspado ha sido el partido verde ahorita. Todo parece que va bien. Eso es importante mencionarlo. Va muy bien. O sea, Sergio Contreras es el único que ha salido bien, que no se ven fricciones al interior del partido, todos están muy conformes. No hay con quién friccionarse, tampoco. No, tampoco, digo, es un partido que en realidad... Pero es un mérito político en este momento. Pero es un partido bastante, ¿no? Morena empieza, está muy pequeño y están dos contra todos, no lo hemos visto. Y el verde está bien, está sostenido, está fortalecido, no hay jaloneos, todos van como muy formaditos, muy uniformaditos. Y bueno, pues ahí se pinta también Sergio. En esta chamba de ir cooptando candidatos que salen de los otros partidos, ya tienen una en Abasolo, expirista, que es Connie Navarrete. Lo de Connie Navarrete es fuertísimo, ¿no? Sí, Connie, porque es exiputado. Animelo, que se hace en Guanajuato, que no estaría fuerte, la esposa de Edgar Castro, quien para mí me parece que va, porque se está pensando en cambiar el género en Guanajuato, porque los candidatos mujeres, y también esto habla de los compromisos de los partidos con el tema de paridad de género, primero cerraron, el tema mujer en Guanajuato, cuando Gerardo Sánchez no era el candidato, sino que era José Luis Romero Hicks, un poco para rasurarlo, ¿no? Como dicen ellos en el río político. Pero ahora que sí es Gerardo Sánchez, está viendo que Guanajuato necesita un candidato más fuerte que las cuatro mujeres que se anotaron, ¿no? Bueno, entre líneas queda eso. Los partidos han trabajado más por sortear la cota de género como un requisito burocrático que por una naturaleza de conformar cuadros fuertes, darle participación, y la naturaleza que tenía esa... Y a las mujeres fuertes que tiene, las desplazan, les pone posiciones difíciles como el caso de Yul Marrocha, ¿no? Que tiene una posición difícil ahí con los gerardistas, ¿no? Y el tema de Sol Echeverry, que no tiene los méritos políticos para ocupar una posición como la que ocupan, ¿no? Eso queda clarísimo. Bueno. Si les parece, hasta aquí lo dejamos. Les agradecemos mucho. Y si te parece también, Arnoldo, pues yo creo que también merece una buena despedida a nuestro productor Juan Carlos Solórzano. Juan Carlos Solórzano, que inició, ahí nos está ya diciendo adiós desde la cabina, inició el proyecto de Zona Franca en televisión, en Televisa, en los primeros pasos que tuvo este medio de comunicación. Después participó activamente en la Fundación de la Revista de la Una, los inicios, después tomó completamente las riendas de este proyecto. Siempre iniciar un proyecto de este tipo es difícil. Ya en el procedimiento podemos retroalimentarlo, podemos hacerle mejoras, pero al primer paso y el emprender medios digitales que no se habían emprendido antes en Guanajuato, eso hay que decirlo, siempre será algo meritorio. Juan Carlos Solórzano, te deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias por estos años de trabajo. Y a usted, por acompañarnos hasta este momento, le agradezco mucho. Javier Bravo, en la ausencia de Aronlo Cuellar durante el principio del programa, ahora ya con todos ustedes. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Gracias, también saludos y lo mejor para Juan Carlos. Lo poco que yo sé de televisión se lo he aprendido a él. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias.